muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde donde quiera que nos acompañe, antes de iniciar con este video los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, así sabrán cuando subamos nuevo material comenzamos un saludo antes de subir el video amigos, les voy a hablar de este famoso monumento, el cual tiene un pasado de un trágico accidente, un pasado amigos que dejaría marcadas a todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, cabe mencionar que los viajes por carretera suelen ser experiencias agradables, tanto para las familias como para los amigos sobre todo si estos viajes amigos se realizan durante el día, ojo al manejar en carretera hay que hacerlo con la debida responsabilidad lamentablemente los viajes por carretera no siempre terminan como uno quisiera la irresponsabilidad amigos de conducir cansados de conducir bajo la influencia de alguna estupefaciente, bajo las bebidas alcohólicas, o simplemente de ir prestando atención al celular y no a la carretera, termina en accidentes fatales donde se cobra la vida de personas inocentes o familias completas porque menciono todo esto amigos el tema del que les voy a platicar fue sobre un accidente que ocurrió en la carretera a Chihuahua capital este accidente ocurrió ya hace algunos años mejor vamos a hablar de fechas para ser más precisos el primero de agosto amigos de 1939 es una fecha que para muchas personas de aquellos años fue difícil de olvidar y este accidente amigos se sigue contando desde entonces hasta nuestros días se cuenta que un grupo de 25 niños y también conformado por adolescentes los cuales formaban parte de la asociación cristiana jóvenes, ellos viajarían rumbo al parque nacional Cumbres de Majalca allí instalarían un campamento que tendría una duración de 8 días lamentablemente alrededor de las 5 de la tarde amigos al llegar justo al kilómetro 21 que curiosamente en aquellos entonces se le conocía como la curva del muerto un camión de volteo impacta al camión de redilas que transportaba a estos jóvenes desafortunadamente algunos niños atravesaron las ventanas del camión quedando esparcidos en la carretera desafortunadamente en este trágico accidente hubo pérdidas de niños a continuación amigos les voy a mencionar el nombre de estos niños que perderían la vida y más adelante les voy a revelar el nombre de uno de los sobrevivientes de este trágico accidente el primero sería Benancio Gabriel Gardea de 14 años el segundo sería Armando Gutiérrez Valderrama de 13 años Jorge Giacoban de 13 años Luis Díaz García de 11 años Teodoro Faulkner de 11 años Alberto Méndez Peña de 10 años y Horacio Brondo Valdés de 10 años ahora bien algunos archivos periodísticos citan el nombre del chofer de este camión Encarnación Espinosa que al momento de rendir su detracción de los hechos a las autoridades y a la prensa él menciona que el vehículo tenía falla en los frenos y que por falta de dinero no había podido arreglarlo para mi amigo lo personal esto fue un accidente que si hubiese ocurrido en tiempos actuales hubiese sido una noticia a nivel nacional y bueno pues que les puedo decir del pobre Encarnación lo hubieran linchado por la imprudencia de no reparar su camión afortunadamente la imprudencia de Encarnación provocó este fatal accidente donde ocasionó la muerte al menos a 7 menores y adolescentes lamentablemente 3 de ellos fallecieron en el momento y los 4 restantes fallecieron al ser trasladados a Chihuahua a recibir atención médica en el lugar de los hechos todo era caos y confusión las personas allí presentes ofrecieron ayuda a los heridos trasladándolos en sus vehículos a la ciudad además de encargarse de dar parte del accidente a las autoridades correspondientes los 9 pasajeros restantes resultaron heridos entre ellos el profesor Francisco Valderrama quien estaba a cargo de la excursión el monumento mejor conocido como las 7 cabecitas se inauguró el 26 de mayo de 1940 este monumento tiene dos propósitos el primero de recordar a esos niños y jóvenes caídos aquel 1 de agosto de 1939 y el segundo amigos recordarles a los conductores de automóviles que pasan por este tramo de la carretera que manejar de manera imprudente es un gran peligro recuerden que al momento de comenzar este video les comenté sobre un sobreviviente de este trágico accidente bueno este sobreviviente amigos de nombre Alberto Contreras Rubarcaba nos da una explicación más concreta de lo que pasó ese día ya que él como les mencioné ahorita fue uno de los sobrevivientes el cual le tocó vivir todo este trágico accidente y él nos explica como los recuerdos de este fatal accidente lo han acompañado hasta la actualidad en una entrevista amigos que ofreció al heraldo de Chihuahua narra lo siguiente la guay organizó un campamento a Majalca este es un lugar muy bonito expresó Alberto convocó a los papás para pedir los permisos correspondientes y los jóvenes pudieran asistir a este campamento en el monumento de la tauromaquía Alberto es conocido como el ronjo Contreras quien afirma que los asistentes se reunieron en las instalaciones de la guay ya que ese era el punto de partida y también mencionó que llevaban algunas provisiones como comida cobijas para pasar la noche entre otras cosas Francisco Valderrama quien era el profesor y encargado del grupo iba dentro de la cabina los chavos iban sentados en la parte trasera del camión en donde están las redilas estaban sentados sobre las cajas los costales y bolsas de comida Alberto dice recordar que cerca de las 5 de la tarde ocurre este fatal accidente imagínense ellos iban con el propósito de ir a Majalca a pasar una incursión que duraría 8 días y donde iban a entretenerse y divertirse pero también Alberto nos habla cual fue la razón por la cual él se salva él dice que es curioso ya que su madre le había contado un chiste en todo pueblo hay un loco y en una ocasión un ranchero le pide espantar a una vaca el loco sin pensarlo le gritó vaca tu mamá se murió y dice Alberto yo al ver un becerro al otro lado del camino crucé la camioneta para gritarle tu mamá se murió antes de yo gritarle el otro camión se impacta justo en la parte en la que Alberto iba sentado ahora imagínense si Alberto no se hubiera movido de su lugar pues hubiera sido un número más en la lista de estas víctimas dice que el camión se volcó en el camino ocasionando este trágico escenario sobre el camino quedó regada la comida la ropa y las cobijas que llevábamos los pedazos de las cajas que nos servían como asientos la sangre de los niños heridos y los cuerpos de siete compañeros que perdieron la vida todo esto sobre la carretera imagínense que impactante amigos ver todo este todo este todo este escenario sobre todo ver a estos niños y jóvenes esparcidos por la carretera sin vida o al menos a tres de ellos sin vida haber sido una cosa muy impresionante y sobre todo para los presentes Ronco Contreras menciona que corrió a la cima de la curva y los vehículos que ven que procedían de Ciudad Juárez aún bajaban por dichas curvas y así prevenir que ocurriera un hecho consecuente Alberto mejor conocido como Ronco Contreras él explica que él se puso en las curvas más altas y comenzó a hundear una bandera quería decirles que camino abajo había un accidente conductores amigos que pasaban por este lugar prestaron ayuda a los niños heridos llevándolos de regreso a Chihuahua Alberto menciona que él fue de los últimos en regresar menciona que sus hermanas estaban tan asustadas ya habían llegado todos los niños y a él no lo miraban por ningún lado como ella había mencionado él fue de los últimos en llegar dice que los días transcurrieron y seis padres de familia de los siete fallecidos se reunieron en las instalaciones de la guay para llevar a cabo la marcha fúnebre con destino al panteón Dolores donde les dieron santa sepultura a estos niños cabe mencionar amigos que el séptimo niño que perdió la vida fue llevado a Colorado Estados Unidos donde se le dio santa sepultura tras el accidente mientras que como ya habíamos mencionado anteriormente el día 26 de mayo de 1940 se inauguró el monumento comúnmente llamado las siete cabecitas en memoria de todas estas víctimas que perdieron la vida en este fatal accidente y bien amigos esta es la verdadera historia de lo que ocurrió en este lugar aquel año de 1939 donde estos niños perderían la vida muchas son las historias que rondan alrededor de este lugar que fueron decapitados que perdieron la vida en otras circunstancias pero no esta es la versión real contada por Alberto y bueno amigos muchas son las historias también que giran de las apariciones de estos niños de psicofonías y también contarles o hacer un poquito hincapié que eso se lo voy a explicar en el próximo video que no nomás fue este trágico accidente de estos niños también aquí se han encontrado cuerpos ejecutados tanto de hombres de mujeres unos en frente unos a un lado unos al otro lado de la carretera pero cabe mencionar que todo esto también cuenta para que pueda haber estas manifestaciones o estas psicofonías pero bueno eso ya se los voy a platicar un poquito al iniciar el próximo video de antemano amigos les doy las gracias por haberme acompañado y antes de despedirme los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones que compartan y le den me gusta esto me va a ayudar a seguir subiendo más contenido y así poder llegar a todas aquellas personas que gusten de este tipo de videos y de lo paranormal muchas gracias por haberme acompañado y recuerden que tenemos una cita la próxima semana un saludo un saludo Gracias por ver el video.